Hemos terminado con esta primera marcha caravana de esta campaña electoral que nos conducirá inevitablemente hacia el Palacio Nacional en el 2022. Hemos terminado con esta segunda marcha caravana en este momento, Hemos terminado con esta segunda marcha caravana de la víctima electoral que nos conducirá investigarme en su vida, Learning Mundial convencionalmente hacia el geral y de la jumegruppa descendiente Hemos terminado con esta primera marcha caravana de esta Inspectión易 simula Italia Ya se va Se va Se va Se va El paso era el peón La Dominicana es un pueblo de febrero Milas de Jerodas suenan y no pararán Y fue una persona muy cercana que escuchó Vuelos del palacio ya no dudan que se va Se va Se va Se va Ya se va Se va Se va Ya se va Es pa' fuera el peón Y Se va Se va Se va Se va Se va La victoria es parte de mi vida y la mitad Y como falsa te sala esto ya pasará Este pueblo sabio descubrió su cual se da Y yo ya seguro que ya de pronto se va Se va Se va Se va Se va ¡Suscríbete al canal!